Entra la misma a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Yo no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Yo no quiero llorar escondidas callando el amor Que por él yo siento Entra la misma a telemundopr.com Por tus obras yo te exaltaré Te daré toda la gloria Si lo mereces hoy Bueno y mira quién está aquí con nosotros Mira, mira, mira quién está aquí Óyeme, ¿quieres celebrar la Navidad con toda tu familia? Pues Nestlé lo hace realidad Busca la promo de Familión Feliz Navidad con Nestlé Y podría ganar uno de estos premios 2.500 dólares cash para celebrar en familia O uno de los premios semanales Que incluyen 250 dólares para compras Más una sección fotográfica profesional con tu familia Para participar enviados pruebas de compras De cualquiera de los productos Nestlé Al P.O. Box 11 875 San Juan, Puerto Rico 00922 O en las estaciones promocionales Para más información Visita, mira www.navidadenfamilia.com Este concurso termina el 31 de diciembre Participa Ya llegó el conejito Llegó el conejito Mira, espérate Que este es el que me gusta a mí, Adolfo Esto se toma Pero mira, mira, mira Este es el favorito mío Ahí está Yo voy a una pausa Vengo ya a este Puerto Rico gana Me lo llevo Sorry Bueno Ya que Alex se fue a una pausa ¿Qué pasó? Se fue a tomar su... Vamos a hablar de los eventos Estamos haciendo eventos en la calle Es que el con tal de tomarle el squeak Es que ese es el tema Se distraje Que está el bebiendo Que tengo sed Eso es Sabes que Sabes que Por lejos de toda mi infancia Es el favorito mío Mira Adolfo Sí Es que este es el favorito mío Y como que lo vi Y me envolví Me fui Este está rico Pero rico, rico, rico Adolfo Tenemos los eventos en la calle Los eventos en la calle Yo les quiero agradecer a todos A todos los municipios Las alcaldías Las actividades Mira eso fue en Humacao En la... En el encendido navideño Del municipio de Humacao Encendido Y fiestas de pueblo de Humacao Se llenó aquello allí Espectacular Y después Y fuimos a Aguadilla también Y después Nos invitaron a comer A dos macetas Eso que es de nañasco ¿Cómo? Mira Ahí estamos todos juntitos Fuimos a dos macetas en nañasco Y nos trataron más bien Pero mira Unos platos gigantes La comida espectacular Pero yo quiero decir una cosita Sí Yo fui a dos macetas en frappé Hace mucho tiempo ¿No? Era bien chiquitito Todo esto Y me dijeron Bueno vamos Ahora aquello es un mundo Si usted no fue hace tiempo O sea Baja Porque eso es enorme Mira la foto Ponla ahí la foto Quique Nosotros allá en dos macetas Ahí Mira Unos platos gigantes Que bien que me veo Gracias a Edwin Tirado Gracias a Edwin Tirado Que comimos La pasamos súper bien Allá en Añasco Se los recomendamos Vaya para allá A dos macetas Y hacen unos frappés También brutales Y mira quien llegó ahí Hablando de esto De party De fiesta Llegó Santa Claus Llegó Santa ¿Y con quién llega Santa Alex bendito? Feliz Navidad Y próspero año nuevo Les desea Puerto Rico Gana Santa Buenas noches Buenas noches Don Alex Tienes hiji ahí Con nosotros Y hiji aquí está también Y hiji ahí Mire Yo tengo Una planta Para regalar Oye que nadie arruinque Tu Navidad Que estás esperando Consigue ahora Tu planta Inverter Super silenciosa En tuplantapr.com Cuida de ti De tu familia No lo dejes para última hora Entra a tuplantapr.com ¿Y quieres más? Te la llevan a tu casa Sin costo alguno Jadín Así mismito es Entra a tuplantapr.com O puedes llamarnos Al 787-251-3131 Y también hacemos mantenimiento A tu planta eléctrica ¿Qué pasa a hiji? ¿Qué pasa a hiji? La planta Mira a hiji La planta La planta Espérate a hiji Espérate a hiji La planta Mira Óyeme Llame ahora mismo 641-2178 Vamos a ver Yo tengo 20 20 regalos De la 1 a la 20 ¿En qué regalo Está el logo De tuplantapr.com Jadín Hoy se va la planta eléctrica Para azúcar Tantos apagones Hoy se fue la luz En Guaynabo Y en Cataño Y toda esa área Hay que tener una planta Obligatoriamente Bueno Hello Buenas noches Sí Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Miriam Miriam ¿De qué pueblo? Miriam 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 ¿De qué pueblo tú eres? Perdón De laja De laja Espérate Jiji aquí Se metió un megate ahorita Bueno Es que no tienen espacio allá En el pueblo norte De laja Mi amor De la 1 a la 20 ¿Dónde está el logo De tu planta PR.com? En la 10 En la 10 En la 10 Ahí la tiene Jiji Vamos a ver Al conteo De tres Jiji A ver si se la lleva Uno Dos Tres No 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 era Próxima llamada Viene Próxima llamada 641-2178 641-2178 Ahí viene Jiji corriendo Se tiene que ir a la planta Ahí viene corriendo Él hace ejercicio aquí con nosotros 641-2178 Hello Hello Sí, ¿quién me habla? Libio ¿De dónde tú me estás llamando? De Sidra De Sidra Mira Yo tengo aquí el número De la caja De regalo Que está el logo De tu planta PR.com Si tú me logras decir cuál es Te llevas esa planta Obviamente sin el modelo ¿Cuál es mi amor? La 12 La 12 La 12 Jiji La 12 La 12 Jiji La 12 Jiji ¿Dónde está la 12? Por aquí Por aquí Mira, le escondieron la 12 Jiji La 12 La 12 Para mí que se quedó la 12 En almacén Se quedó La 12 La 12 La 12 Busca la 12 Estamos buscando la 12 La 12 se quedó ¿Dónde está la 12? ¿Dónde está la 12? Se quedó la 12 La 12 Se quedó Mira Pues mejor que no esté Porque esa no es Dame otro Dame otro Se salvó ella ¿Cuál? El 10 El 10 Jiji El 10 El 10 El 10 lo tengo El 10 ya lo dijeron El 10 ya lo dijeron Dime otro El 8 ¿Cuál? ¿Cuál? El 8 El 8 Ahora sí El 8 El 8 Míralo aquí Míralo aquí Dale, cógelo Jiji Mirando la cámara A la 1 A la 1 A la 2 Y a la 3 Y no No No, ese no era ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era, Alex? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos a ver Y no era el 12 No era el 12 Era la 6 La 6 Era la 6 Jiji Enseña el 6 La 6 Búscate el 6 El 6 Está aquí Está aquí Está aquí Míralo aquí Jiji Ese es el 6 Míralo ahí Estaba ahí Míralo Míralo ahí Satisfacción total Con los productos Que puedes contar Y con Clorox Bleach Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Por fin un cloro Que no salpica Clorox Hecho en Puerto Rico Y disponibles En supermercados selectos Tengo la participante Por aquí Su nombre Mi amiga Giannelis 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 ¿De qué pueblo viene? De Lares De Lares De la clase graduanda Muy bien Correcto Nelly Yo necesito Que usted ese carrito Lo ponga aquí Yo necesito Que ese carro Caiga aquí Giannelis Eche Empuja el carrito Para adelante Y para atrás Para que usted Entienda cuánto pesa Para que lo tase Ok Nelly A la cuenta de 3 Para que te lleves Esa compra para la Viene Que cabe la guagua Mientras cabe la guagua Esco la que vinieron Ok A la 1 Preparada Preparada Las 2 Preparada Mira Quiero que te lleves Tu esta compra Para la Ares Está bien Dale para adelante Y para atrás Para que vea Porque está bien pesada Hemos cargado De ese carrito Pero olvídate Ahí hay más de 300 dólares En compra Gracias a nuestra buena gente De Selecto Está bien Necesito que caiga exactamente Aquí Mira Aquí Aquí Ni más para allá Ni más para acá En el mismo centro A la cuenta de 3 A la 1 A la 2 Y a la 3 Nos fuimos Ahí Va bien Va bien Va bien Va bien No Se fue Gracias por haber participado Mira yo voy a una pausa Pero quédate ahí Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Estamos en vivo Vamos allá Voy a seguir votando por el tuyo En telemundopr.com Hace lo que pase Yo traigo alegría A los que están en Puerto Rico Allá por la tierra